No somos un dinosaurio del ayer Pero tenemos la experiencia Ni tampoco un novato del mañana Pero tenemos la juventud El original fanático Producción es la luz Juventud Experiencia Y calidad Esta noche estamos apenas iniciando Concepto equilibrado Sonido fanático El original Ciudad de México Producción es la luz Sonido fanático El original Esta noche queremos enviar saludos no especiales Para los Vatos Boys que también están presentes en esta noche Saludos y la bienvenida para la banda Los traviesos ya están presentes en esta noche Ellos son desde Tlapa Guerrero Bienvenidos Para el Scraping Saludos para el Chorro Esta noche para el Scraping 100% travesión de coraza Esa noche Iniciamos apenas para ustedes Esa es la presencia de nuestro oído fanático Iniciando Un juego musical para ustedes Vamos a iniciar con el ritmo y el sabor de la cumbia No queremos ver a nadie parado ni sentado Todo el mundo a bailar esta noche Y nos dice Un bien mi tierra Vamos bailando sabor Estamos de lado a lado Encontrado en contado Trafieso Con el fanático se ha reportado Esta noche para el Scraping El Gasper Para el Cómodo Ahí está para el Charro Están muchos saludos para el Charro Están muchos para el Smoky Flash Ahí está para el Morgoso Para el Braco El Barca Saludos para los Pequeños Están muchos para el Niño El Poloco Para el Cusa Saludos para el Dayito Están muchos para los tres malditos Que más descanse Para el Gasper El Choyo Saludos para el Teo Están muchos saludos a los tres malditos El 24 de mayo Lupo Laris presenta Querido Urano Están muchos saludos El día 24 de mayo Este será el segundo aniversario De sonido Urano La presencia del masacre latino y la conciencia de sonidos vamos bailando con amor saludos para toda la gente sonidera saludos para toda la gente sonidera saludos para la gente saludos para los zapatos de Chalco vamos bailando con Chalco San Subtitulado por Jnko Marta ¡Vamos a esta noche! Un segundo saludo dice Grupo Barón Musical El Sonido ¡Cata! Con todo el audio en educación Van a tomar saques diferentes Suscríbete a la maestra Suscríbete a la comisión Con el doctor de Arruza Y un sonido de los púticos El Sonido de los pútiles El Señor dice El Señor dice El Padre de Supeca El Padre de Supeca El Padre de Sofe El Sonido de Estrella saludos para el público y toda la banda y el resto de sus pibis para pantallar con los clientes y otra vez yo le voy a chupar, esto no se le falta a él para el juguero, juguero, juguero para el juguero, juguero para el juguero a todos los juguero a todos los jugueroes a todos los jugueroes a todos los jugueroes a todos los jugueros como diría Racco los jugueroes con un sabor el guarnático marqués, tu ciudad de la pared el guarnático marqués, tu ciudad de la pared todo lo que le da a los señores de la pared que no me estomenan en el cuerpo porque la parte la parte la parte el guarnático de la pared en el pie el guarnático ¡Gracias! 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 ¡Gracias!